Aleluya, 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 ¿cuántos dicen gloria a Dios? Qué bueno es estar en un culto esta noche donde podemos hablar español, Aleluya. Desde el mes de mayo he estado viajando aquí en los Estados Unidos y quiero decirles con todo mi corazón, realmente es un placer estar aquí para hablar. Y yo entré allá y una noche había venado en la calle y ni quería salir de la calle, que hay que parar el vehículo, lástima que no soy cazador, Aleluya. Pero gracias al Señor por la oportunidad de estar aquí esta noche, que el Señor les bendiga. Yo quiero predicar la palabra del Señor y quiero decirles de que estoy contento por el privilegio que el Señor nos ha dado trabajar, gloria a Dios, en el país de El Salvador por los últimos 15 años. Estoy contento de tener hermano Luis Alfonso Girón, un amigo de muchos años. Hemos enfrentado muchas cosas allá y la razón que digo esta mañana a temprano, tengo que regresar a Cincinnati, Ohio y quiero decirles que estamos muy contentos de estar aquí. Que el Señor les bendiga. ¿Cuántos quieren recibir algo del Señor? Aleluya, 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 Aleluya. Si tienen sus Biblias en esta noche, yo quiero que abren la Biblia en el libro de Marcos, el capítulo 16, y voy a leer versos 15 al 18, y voy a predicar en esta noche algunos momentos, no predico largo, pero quiero decirles que yo tengo un mensaje que está ardiendo en mi corazón. Glorio a Dios, yo siento el toque del Espíritu Santo aquí esta noche. Aleluya, yo estoy contento de ser parte de una iglesia que cree lo que dice la palabra del Señor Jesucristo. ¿Cuántos están contentos que bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Cuántos están contentos que creemos en la llenura del don del Espíritu Santo, en la evidencia de hablar en otras lenguas? Aleluya, a su nombre A su nombre Estamos dormidos aquí esta noche A su nombre Eso es, Aleluya, Aleluya, Aleluya Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David Aleluya, la única cosa que falta aquí es que cantemos una media hora de coros Aleluya, Aleluya, ¿cuánto dicen Gloria a Dios? Yo sé que no es su costumbre aquí, pero es nuestra costumbre en El Salvador Cantar bastante, Aleluya Y danzamos y alabemos al Señor Jesucristo Aleluya, Aleluya Yo estoy contento de estar aquí esta noche Para sentir el poder del Espíritu Santo El Señor está aquí para sanar los enfermos El Señor está aquí para llenar a alguien con el Espíritu Santo Pero más que todo, el Señor está aquí para darnos una visión Aleluya, yo digo, el Señor está aquí Para darnos una visión esta noche Aleluya, el mundo necesita el mensaje Aleluya, y no es el mensaje que los bautistas tienen Y si usted es bautista, disculpe, yo antes era bautista Aleluya, Aleluya El mundo necesita el mensaje Y no es el mensaje que los adventistas tienen No es el mensaje que otros tienen Es el mensaje que nosotros tenemos El mensaje del poder del Espíritu Santo ¡A su nombre! Amén, amén, amén ¿Cuántos van a ayudarme a predicar? Amén, yo no sé si este agua está buena Está bien, Aleluya Aleluya, Amén, Aleluya Marcos, el capítulo 16, leyendo los versos 15 al 18 Y les dijo Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura El que creyere y fuere bautizado será salvo Mas el que no creyere será condenado Y estas señales seguirán a los que creen En mi nombre echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán en las manos serpientes Y si bebieran cosa mortífera No les hará daño Sobre los enfermos pondrán sus manos Y sanarán Y en el verso 17 La primera frase del versículo dice Y estas señales seguirán a los que creen Aleluya Y estas señales seguirán Aleluya Que el Señor les bendiga Hermanos Dios ha prometido avivamiento a la iglesia Dios nos ha dicho De que avivamiento es para la iglesia Como el ave nació para volar en los cielos Así la iglesia nació para avivamiento Aleluya No es la voluntad de Dios Que nosotros solamente estamos en un lugar Manteniendo un número chiquitito de personas Pero es la voluntad de Dios Que cada día Hay personas bautizadas En el nombre del Señor Jesucristo Aleluya ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios Yo rechazo 100% esta noche Ser un Yo no sé cómo se dice en español Un janitor Gloria a Dios En la iglesia Y un janitor es alguien que cuida el templo Alguien que solamente está manteniendo Que la alfombra está bien limpia Y que los muebles no tienen polvo En la iglesia El Señor no nos ha puesto Para que estamos solamente manteniendo el templo Y yo no estoy hablando de limpiar En mi iglesia Yo tengo gracias a Dios varios cientos de miembros Y yo a veces hago aseo en el servicio Yo no estoy hablando literalmente Yo estoy hablando espiritualmente esta noche No es la voluntad de Dios Que tenemos una abuelita allá Y que gastamos todo el tiempo En cuidar una sola miembra de la iglesia El Señor Aleluya Ha bendecido la iglesia Para que podamos tener crecimiento ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios La iglesia nació para crecer Aleluya En Ezequiel el capítulo 37 La palabra del Señor dice Que el Espíritu del Señor Jehová Vino a Ezequiel Y le hizo la pregunta a Ezequiel ¿Vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Y cuando meditamos sobre la pregunta de Él Podemos ver que estaba en un valle El valle era un lugar Donde los huesos estaban bien blancos Con el sol que había pegado allá El sol había tocado los huesos No había ninguna señal Yo digo ninguna señal De vida en estos huesos Nosotros que vivimos en países Donde gastamos y tenemos casi 6 meses sin lluvia Sabemos como es cuando no ha llovido Sabemos como es cuando todo el tiempo pasa Y parece que todo está seco y muerto Aunque tengo que parar y decir No es nada en comparación al invierno Aquí en los Estados Unidos Perdóneme Yo estaba viajando a las montañas en estos días Y yo decía Ay deme el Salvador Aleluya Que feo Todas las hojas han caído Y aún en lo que nosotros llamamos Aleluya El verano allá Por lo menos hay hojas en los árboles Aleluya Pero allá en las montañas de Virginia Ay que feo Y si usted es de Virginia Por favor no le diga hermano Billy Cole Mañana lo que dije hoy Gloria a Dios Porque el viene Y yo estuve en la iglesia El domingo en la noche Aleluya Aleluya Pero quiero decirles No hay nada como lo que llamamos el verano Donde no hay agua Donde no hay señal de nada de vida Pero la palabra del Señor dice Que Ezequiel estaba parado En medio de un valle Donde no había ninguna señal de vida No había ninguna señal De realmente de agua O de humedad en los huesos Y el Señor Jehová Dice la Biblia Le hizo la pregunta a él ¿Vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Aleluya Aleluya Y yo no sé Pero el otro día yo estaba haciendo Un culto fúnebre en El Salvador Aleluya Y yo noté que en la ataúd abrieron Y metieron una bolsa En la ataúd a los pies De la persona que estamos enterrando Y yo nunca había visto este antes Y me di cuenta Que era la madre de él Que estaba en la tumba Y sacaron los huesos de ella Y puso allá a los pies De este pobre hombre Que acaba de fallecer Y yo decía Ay Dios mío Mire lo que está pasando Aleluya A veces allá Hemos tenido tantos muertos Que a veces desentierran Las personas que han fallecido Y a veces por ahí Vean un hueso que está allá Y yo no veo ninguna posibilidad De vida en los huesos Yo no veía ninguna posibilidad De vida en los huesos Blanquísimos Aleluya Huesos de formalismo Huesos de ideas humanas Lo que era un esqueleto Lo que era un cuerpo vivo Con sangre corriendo Ya huesos La Biblia dice Y él hizo la pregunta Ah Ezequiel Vivirán estos huesos Vivirán estos huesos Yo siento en el Espíritu Santo Esta noche Que hemos venido a este culto Hay algunos pastores Aquí esta noche Y usted está Aleluya Acompañando a Ezequiel Usted está en el valle Y están diciendo Pueden vivir estos huesos Y tal vez usted ha venido Y ha dicho Ay Dios mío Solo tú sabes Yo no veo ninguna posibilidad Donde estoy Pero yo he venido esta noche Para decirle Ay avivamiento para la iglesia Ay avivamiento para la iglesia A la variante de la Bacarias Hasta la variante de la Baja Aleluya Y me imagino En la mente de Ezequiel Él tal vez empezó a pensar Bueno Vivirán estos huesos Bueno Vamos a tomar este hueso aquí Y vamos a juntar con este hueso Parece para mí Que es esta parte de la pierna Y es esta parte Y él los puso juntos Y entonces cuando había puesto juntos Esta parte estaba bien larga Y este estaba bien corto Y se dio cuenta De que el hueso Que había metido aquí abajo En el esqueleto Era de la mano Y que raro Que raro Lo que él estaba haciendo Y entonces Tal vez Él tomó otro Y por fin Él no hizo este Pero estoy usando mi imaginación Aleluya Pero por fin Él paró Y él entonces gritó Solamente tú sabes Señor Solamente tú sabes Señor Aleluya Yo he venido esta noche No para hacer una pregunta Pero yo he venido esta noche Para decirle El Señor nos ha dado La respuesta esta noche La palabra del Señor La palabra del Señor nos dice Que en los últimos días El Señor iba a derramar Su Espíritu Sobre toda carne Aleluya Tenemos la promesa De avivamiento Aleluya Aleluya Tenemos la promesa De avivamiento Y entonces La palabra del Señor Dice Que Ezequiel Estaba allá parado Con las manos levantadas Como alguno de ustedes Y la palabra del Señor Dice Que mientras Él tenía las manos levantadas Algo empezó a suceder Aleluya De lejos Él empezó a sentir algo De lejos Él empezó a sentir Algo como un viento Que empezó A caer Sobre los huesos En el valle A la varianda A la vacarianda A la baja Aleluya Mis hermanos Esta noche Yo estoy sintiendo El viento de algo Yo estoy sintiendo Algo de lejos Está empezando A Aleluya A tocar el valle A la varianda A la vacarianda A la baja Aleluya Y cuando el viento Tocó el valle Donde Él estaba Los huesos Que Él no pudo juntar Algo empezó A suceder Aleluya Hermanos Óigame Esta noche Nosotros no podemos Hacerlo Nosotros no podemos Hacerlo En nosotros mismos Yo lo felicito Por su intelecto Yo lo felicito Por la preparación Aleluya Y por Aleluya Todos los grados Que usted ha sacado Y toda la teología Que ha estudiado Pero yo le digo Esta noche Toda su teología No puede botar El poder de Satanás Aleluya Toda su preparación No puede hacer Aleluya Solamente lo que puede hacer El Espíritu de Dios Aleluya Y yo he venido Esta noche Para decirles El viento El viento Está soplando El viento Está soplando A la barriaza Hasta la vacariando La baja Aleluya Yo siento el viento Y cuando el viento Tocó el valle De huesos Aleluya De repente Todos los huesos Perdidos Se juntaron Y la Biblia Y la Biblia dice Hubo un gran ejército Porque el Señor Hizo la obra Aleluya ¿Me oyeron? Yo digo que El Señor Hizo la obra El Señor Hizo la obra A la barrianda A la vacarianda A la baja Yo no debo estar Aquí esta noche Mis hermanos Aleluya La palabra del Señor Dice en Joel El capítulo 2 Y el verso 25 Aleluya Que el Señor Aleluya Iba a restituir La Biblia dice Restituiré Los años Que comió la oruga Que el salto Revoltón Y la langosta Aleluya Hermanos Hemos estado Sentado demasiado tiempo Hemos cruzado Los brazos Y las piernas Así Permitiendo Satanás Hacer lo que Él quiere En este mundo Pero yo he venido Aquí esta noche Para decirle a Satanás Nosotros Los que somos Del nombre Del Señor Jesucristo No vamos A quedarnos Sentado Aleluya 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 Demos un aplauso Al Señor Aleluya No voy a quedarme No voy a quedarme Sentado Aleluya Pueden sentarse Yo vivía He vivido 15 años En El Salvador Hermano 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 Hemos visto Los comunistas Aleluya Dedicados a su causa En la noche He viajado He sido parado Por los guerrilleros Ellos me han dicho Que odian A los norteamericanos Aleluya Pero yo le digo Esta noche Mayor es el que está En nosotros Que el que está En este mundo A la barriaza Talabacareando A la baja Si usted Quiere sentado Aleluya En una iglesia Que no tiene Avivamiento Que el Señor Le bendiga Pero yo como pastor Yo rehuso Yo rechazo Estar sentado En una iglesia Que no ama Ganar almas A la barriaza Talabacareando A la baja Hermano Hiron Es testigo Esta noche De lo que digo En la iglesia Donde pastoreo Por la honra Y la gloria Del nombre del Señor En los últimos 10 años No han sido Ningún domingo Ningún domingo Donde alguien No ha sido bautizado En agua En el nombre del Señor Aleluya Y si no llegamos A la meta De 8 Cada domingo Para este año En el miércoles Hermano Tercios Esta allí Y si Y sentamos Con los 8 pastores Y yo digo Que esta pasando No hemos llegado A la meta Debemos bautizar 8 almas Y que triste Solamente 8 almas Aleluya Pero es la meta Que tenemos Pero el problema Que algunos de nosotros No tenemos metas Solamente estamos Interesados En los nuevos trajes Que tenemos Solamente estamos Interesados En el dinero Que tenemos Ay Señor Ayúdanos A la varianda La vacariata La variaja A la varianda La vaca En este viaje La otra noche Mi esposo Y yo tuvimos Una discusión En este viaje Que yo hago En los Estados Unidos Yo no visito Iglesias así Todo el tiempo Yo visito Iglesias chiquititas Ante anoche Estuve en una iglesia Y yo creo Tenía como 10 miembros En las montañas En las montañas Aleluya A veces Mi esposo Me dice Y somos pastores Está bien Los miembros Perdónenme Por lo que voy a decir Mi esposo ¿Cuánto fue la ofrenda Esta noche? ¿Recibió un PIM? Gloria a Dios Y yo le decía A mi esposo Con lágrimas En mis ojos Yo no vengo aquí Primeramente Para un PIM Y ustedes Que no saben Que es PIM Es el apoyo Mensual que recibimos Hermano Burton Yo digo esto Con todo mi corazón Yo voy a estas iglesias Hermano Anthony Aleluya Hemos estado En una reunión Hablando de avivamiento El 12 y 13 de diciembre Voy a estar en la sede Otra vez hablando Y la pregunta Que yo hice A la mano Urshan Hermano Urshan ¿Cómo podemos llegar Con este avivamiento A las iglesias Que tienen 10 miembros ¿Cómo podemos llegar A las iglesias Que tienen 5 miembros? Aleluya Con este mensaje De avivamiento ¿Cuántos de ustedes Aquí esta noche Tienen 20 miembros O menos en la iglesia? Levante la mano No tenga pena No tenga pena Aleluya Yo he venido Para decirles Hay avivamiento Para su iglesia Alabaría Sata la Bacariana La Baja No sea vergüenza Aleluya Pero yo le decía A mi esposo En el viaje Aleluya No me importa Si nunca me dan El apoyo mensual No me importa Si no me siente Para pagar las cuentas El Señor Nos va a cuidar Y yo quiero decirles Esta noche El Señor Suple las necesidades Pero hermanos La necesidad número uno De la iglesia Esta noche No es un nuevo edificio Me están escuchando No es un nuevo edificio Anteanoche Me llamaron de Honduras Y necesitan 20 mil Lempira Para terminar La iglesia central Han acabado De dinero De dinero Aleluya Pero este no es La necesidad Número uno Y yo no vengo Esta noche Para pedir Ningún cinco Aleluya Pero yo vengo Para decirles Ay yo quiero Avivamiento Deme almas O me muero Deme almas O me muero A la variante 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 Aleluya Hermano Fuentes Yo siento El Espíritu Santo Aquí Aleluya Hermano Galvis Es un placer Estar con usted Somos del mismo nombre Somos de la misma familia Aleluya Y no hemos venido Para levantar El nombre De ninguno De ustedes Aleluya Hágame un favor Esta noche Olvide mi nombre Pero recuerde El nombre De Jesús Aleluya Hágame un favor Esta noche Olvide el nombre De los que están aquí Pero recordamos El nombre Del Señor A la variante A la variante A la baja Aleluya 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 Yo sé Que alguno De ustedes Dicen De lo que estoy Diciendo Es un juego Psicológico Sobre mi viaje Pero en estas Últimas Tres semanas Yo he tenido Siete cultos Cada día Esta noche Para orar Unos 200 dólares Yo maneje Cinco horas Para Cincinnati Dormí una hora Y media Y yo no estoy Levantando mi nombre Pero hermanos No hay una causa Aleluya No hay una causa Aleluya Y a veces Yo pienso Aleluya De pastores Que ni pueden Sacrificar Un trabajito Secular Para dedicar Todo el trabajo Al Señor Perdóneme Por lo que voy a decir Hermano Yo digo Esta noche En unas Tres semanas Voy a estar En la asamblea Con unos 400 500 pastores Y esposas Y yo voy a repetirlo Aleluya No vamos a mezclarnos En los negocios De este mundo Estamos en el goceo Del Señor Jesucristo Y eso es lo mejor Humanamente ya Yo siento que Debo regresar Y decir Ay yo sé Que aquí No hermanos Dios es el mismo En todo el mundo Yo estuve En una iglesia En West Virginia En las montañas Appalachians En los Estados Unidos Ustedes que no saben Los Appalachians Son donde la gente Más Más Retrasada En cuanto a Socialmente Viven en nuestro En nuestro país Y yo estuve allí El día martes En una iglesia Iba a estar allá Esta noche Pero hermano Kilgore me llamó Y yo dije Hermano Scott Hall Permítame estar en su iglesia Yo llegué allá Aleluya Y esta gente Bien pobre Aleluya Esta gente Aleluya Que amaba al Señor Desde la primera nota Ellos estaban cantando Country Western Bing, 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 bing Ustedes que no entienden Esta música Es una música Ranchero Como decimos Aleluya Y ellos estaban allá Y yo vi a algunos así Yo vi a algunos allá Alabándole Que no tenían dientes Enfrente Gloria a Dios Yo vi uno Entró todo sucio Del trabajo Pero sabe Lo que yo sentí Yo sentí El poder Del Espíritu Santo Alabarías Hasta la vacariando La baja Yo entré En el templo Y había casi Cien personas Y la iglesia Solo tiene dos años En una zona Donde dicen Que no pueden hacerlo Pero yo quiero decirle Si dejamos El Espíritu Santo Hacer la obra El Señor puede hacer La obra Demos un aplauso Al Señor Alabarías La vacariando La baja Aleluya La oruga La oruga El saltón El revoltón La langosta Por demasiado tiempo Ha comido El avivamiento De nosotros Y esta profecía Estaba para realmente Israel Pero oiga bien Lo que dice Romanos El capítulo 17 Digo Capítulo 11 Verso 17 Y tú Siendo Olivo Silvestre Has sido Injertado En ella Aleluya A mi me gusta Este mensaje Aquí De Romanos Cuando yo estaba En el instituto Bíblico Ellos Un maestro Escribió sobre mi papel Usted es uno de estos A saber Que Y el me dijo Yo no creo en este avivamiento Yo no creo en este avivamiento Aleluya Pero yo decía Lo siento mucho Pero yo creo en avivamiento Yo creo que en los últimos días Porque aquí la palabra del Señor dice Que Israel es la raíz original Israel Israel Aleluya Ha tenido la savia Aleluya Original Aleluya Pero la palabra del Señor dice Que ellos fueron cortados Y nosotros Tú Y tú Aleluya Nosotros hemos sido Injertado Y cuando estamos Injertados Toda la savia De las raíces Para Israel Todo lo que La langosta había comido A la variante La vaca Todo lo que había sido Destruido Es para nosotros Esta noche Ellos van a estar Restaurados Físicamente Pero nosotros Tenemos la restauración Espiritual Aleluya Nosotros tenemos La restauración Espiritual Aleluya Vamos a tener Todo lo que El diablo Ha robado El Señor Va a reponer Todo Cuanto dice En gloria a Dios Cuanto dice En gloria a Dios La promesa De crecimiento De prosperidad Espiritual Que el diablo Robó Es nuestra Esta noche Gloria a Dios Levantemos las manos Y alabemos al Señor A la barrianda La vaca Aleluya 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 La palabra del Señor Nos dice Que estas señales Seguirán Nota bien En el verso Que leí No voy a predicar Mucho más largo La Biblia dice Y estas señales Seguirán Todos digan Seguirán Aleluya Que van a seguir algo Hermanos Hay demasiados En el mundo Que son seguidores De señales Que solamente Andan Buscando señales No Yo no busco Señales Esta noche Yo solamente Estoy buscando Almas Que necesita El Señor Jesucristo Alabarianda La vacarianda La baja No hay otro gozo En todo el mundo Y cuando yo agarré La obra en Honduras Hace un año y medio El hermano Daniel Shrekais Había hecho Una buena fundación Una buena obra Allá Y una buena fundación Pero él sintió En el Espíritu Santo Que era tiempo Para un avivamiento Y él decidió salir Y él me dio Yo siento que usted Debe seguir Yo me acuerdo En el primer viaje Ellos me dijeron No pueden hacerlo Es imposible aquí Pero yo me acuerdo Los primeros cultos Yo les di a los pastores Traigan pecadores Traiganles al culto Y yo me acuerdo Cuando yo vi Tres, cuatro Llenos con el Espíritu Santo Y yo vi Los pastores llorando Porque la iglesia Ha nacido Para crecer hermanos Alabarianda La vacarianda La baja Deme almas Deme almas Denos almas Señor Cuantos quieren almas Más que cualquier otra cosa Alabarianda La vacarianda La baja Aleluya Las señales seguirán Que van a seguir Las señales Hay tres cosas Que quiero mencionar Número uno Aleluya Creer en la doctrina Creer en quien es el Señor Oye oh Israel Jehová nuestro Dios Jehová Uno es Grande es el misterio De la piedad Dios Aleluya Yo digo Dios Fue manifestado en carne Alabariasta talabacá El Señor El Señor que yo sirvo Esta noche No es un Señor Que no nos ama Pero Él mandó Aleluya No lo mandó Mejor dicho A otro Pero Él mismo Dice la palabra del Señor En Juan El capítulo 1 El verso 1 Y el verbo Era Dios Y en el verso 14 Del mismo capítulo Y el verbo Era hecho Carne Dios Dios se hizo carne Dios manifestó en carne Para venir y salvarnos Yo digo esta noche Aleluya Algunos dicen que el Salvador Enseñamos la gente Como hablar en lenguas Este es Aleluya Cómico Aleluya Que enseñamos ellos Como hablar Y también En Etiopía Que enseñan A ellos Como hablar en lenguas Imagínense Que maestros hay Imagínense Enseñando En un solo culto Más que dos mil personas Como hablar otro idioma Aleluya Este es Aleluya La ley más grande De la pedagogía Gloria a Dios No hermanos Es la obra del Espíritu Santo Yo digo Es la obra del Espíritu Santo Alabariando a la baja No hemos cambiado el mensaje Predicamos el mensaje Y quiero decirles esta noche En el Salvador Hay casi 50 mil constituyentes Alabándole al nombre Del Señor Jesucristo En los últimos 14 años Hemos visto 57 mil 498 personas Llenos con el don Del Espíritu Santo Con evidencia De hablar en lenguas Alabariando La bacariata La baja Y no soy yo Es la obra del Espíritu Santo Podemos creerlo Para aquí Podemos creerlo Para Chile Podemos creerlo Para Colombia Podemos creerlo Para California Podemos creerlo Para Los Ángeles Podemos creerlo Para Carolina del Norte Alabariata La bacariata La baja Aleluya 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 Perdóname Siento que estoy Predicando muy largo Aleluya Pero yo siento El Espíritu Santo Ay Y desde mayo No he podido Predicar así En el idioma De Los Ángeles Aleluya ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? ¿Cuántos pueden Pararse y decir Gloria a Dios? Amén Aleluya Cuidado Habla ingleses Aquí vienen Los hispanos Aleluya Aquí venimos Aleluya Aquí venimos Alabariata La bacariata La baja Tengo pasado Bautizar un 10 Hace como Dos meses Treinta Dos meses Treinta y cuatro Recibieron el Espíritu En un solo culto En la iglesia local Mejor que cuando Yo esté allí Gloria al nombre Del Señor Gloria al nombre Del Señor Jesucristo Alabariata La bacariata La bacariata Alabariata 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 ¿Quién estamos Levantando? ¿Eh? ¿Quién estamos Levantando? A nosotros mismos Al Señor Jesucristo Alabariata Alabariata Alabaca ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Aleluya Aleluya Pero tenemos Que creer En el mensaje Número dos Tenemos que creer En el propósito De la iglesia ¿Qué es el propósito De la iglesia? ¿Qué es el propósito De la iglesia? El propósito Número uno De la iglesia No es para Enseñar Primero Perdóneme Si usted me puede Mostrar esto En la Biblia Aleluya El primer propósito De la iglesia Es para ver Salvación de almas Es para ver Salvación de almas Y si una iglesia No está viendo Salvación de almas Tenemos que hacer algo Tenemos que hacer algo Alabariata Alabaca Yo digo a los pastores Donde yo trabajo En mi iglesia Y es cierto Con casi más De 700 lugares En el Salvador Campo Blanco Y iglesias Hay mucho para hacer Ya con Honduras Hay mucho para hacer Pero yo no puedo Dejar mi iglesia Hermano Jirón Hay pastores Hay pastores que quieren Que dejo de pastorear Pero yo pastoreo Número uno Para mi familia Porque yo tengo hijos Que necesitan servirle a Dios Y es bueno ver a mi hija Tocando y danzando Y glorificando El nombre del Señor Mi hijo está estudiando En el Instituto Bíblico Ya predicando en español En el estado de Mississippi Aleluya Aleluya Pero quiero decirles algo Aleluya Yo tengo que ver almas No hay otro gozo En toda mi vida De ver el día domingo Después de un culto A alguna señora Con aretes Con collares de oro Pasar al altar Y ver Aleluya La pintora corriendo Con lágrimas Diciendo Señor Perdóneme A la variante A la variante A la variante A la vaca Aleluya No hay otro gozo De ver a alguien Que ha estado Chupando cigarrillos Aleluya Y ver esta lengua Moviendo Mientras empieza Hablar en otros idiomas A la variante A la vaca Porque el propósito De la iglesia Es para ver El crecimiento Quiero decirles Hace algunos domingos Hace algunos meses En mi iglesia Yo he dicho A mi congregación Domingo en la tarde Tenemos dos cultos Para acomodar Las personas Porque todos no caben Yo digo En cada culto Debemos tener visitantes Entonces digan visitantes Un domingo llegué ¿Lo sugieres? ¿Dónde están Los nombres De los visitantes? No había ningún Nombre de visitantes Yo había dicho A la iglesia Si llegamos a un culto Y no hay visitantes Yo voy a despedir El culto Y vamos a la calle Para buscar amigos Y el señor Me probó Yo estaba sentado En la silla Y yo le decía ¿Dónde están Los visitantes? Ninguno Entonces yo estaba listo Para levantarme Y ir al púlpito Para despedir Toda la congregación Pero el coro Pero los coros Los 30 minutos De coros Queremos brincar Y correr Aleluya No Brincar y correr No es el propósito De la iglesia Aleluya Pero que de la ofrenda Bueno Imos a recoger La ofrenda Antes de despedirlas Gloria a Dios No estoy bromeando Aleluya 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 Pero que de este Que del otro Aleluya Que de este Aleluya Y yo estaba listo Pero que bueno Es el Señor A mi congregación Porque a la hora Yo estaba levantándome Para despedir Y tres visitantes Entraron atrás Gloria a Dios Hermanos El propósito De la iglesia Es para ver Crecimiento Cuanto dicen Gloria a Dios Aleluya Perdóname esta noche Pero yo he venido Para que podemos Divertirnos aquí Y para que podemos Brincar Pero yo quiero Que salgamos De este lugar El día sábado El día domingo En la mañana Y yo quiero ver Almas llenas Del Espíritu Santo Aleluya En Nacogdoches Hermano Juan Gloria a Dios Yo quiero ver Alguien allá Bautizado en el nombre Del Señor Jesucristo Aleluya Cada semana ¿Cuanto dicen Gloria a Dios? Aleluya Pero la tercera Cosa que tenemos Que creer Es en sacrificio Aleluya 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 Si el Señor no viene Aleluya Pero yo amo Aleluya Pero quiero decirles Hermanos No permite Que el materialismo De nuestra República De los Estados Unidos De América Causa que perdemos El propósito El propósito que tenemos Repúblicas De Sudamérica El Caribe Centroamérica México Aleluya Que el Señor nos ayuda Que necesitamos Sacrificar Más que nunca Yo estoy parado aquí Ojalá que todos Entiendan el espíritu En que voy a decir Lo que voy a decir Pero esta noche Mi hijo no maneja Un nuevo vehículo Mis hijas Realmente en cuanto A la ropa Cuando llegamos A los Estados Unidos A veces luchamos Porque mis hijas No andan a la moda Como el resto De las muchachas En las iglesias O las hermanitas Perdón Gloria a Dios Aleluya Y a veces El diablo me ataca Y el diablo me dice Usted ha arruinado Hijos No más que anoche Dos horas Gasté hablando Con mi hija Porque viajar Para ella es difícil Tiene 16 años Y ella estaba diciendo Pero papi Solamente vivir En un solo lugar Y tener amigos En un solo lugar Eso es lo que quiero Y yo intenté A decirle Pero hijita mía Piensa de lo que El Señor ha hecho En nuestro ministerio Y al final Ella estaba llorando Y ella decía Papi Yo sé que el Señor Me va a ayudar Aleluya Yo quiero decirles algo Y anoche En una iglesiasita Allá en la montaña De West Virginia En un lugar Se llama Elizabeth Aleluya Yo vi mi hija Con las manos levantadas Alabándole Al Señor Jesucristo Este es mejor regalo Que yo puedo dar A mis hijos Alabarían De la vacarían De la baja Yo me acuerdo Yo no fui criado En la iglesia Mi mamá Nunca oró por mí Mi mamá Nunca tuvimos Una Biblia En la casa Yo no me acuerdo Jamás Una cosa religiosa En mi casa Solamente Solamente me acuerdo Cosas realmente Negativas Aunque mi mamá Ya es bautizada Y ya es miembro De una iglesia Pendejos Alunida Y yo doy gracias Al Señor Pero cuando yo era niño Yo no sabía Todas estas cosas Aleluya Y quiero decirle Aleluya Yo amo a mi familia Mis hijos Yo tengo un hijo Que va a cumplir Diecinueve años Tengo una hija De dieciséis Y una de diez años Y yo amo a mis hijos Y me acuerdo La noche Que yo recibí La llamada telefónica Y en esta llamada Telefónica Ellos nos dijeron Quince días Tiene para salir De la república De la república Del salvador Somos la FMLN Y mi esposa Sabía que algo Estaba sucediendo Y créame Los ricos En el salvador No podían proteger Sus hijos Aleluya Y muchas cosas Habían sucedido Y yo no pude Tener las guardaespaldas Y todo lo que La otra gente tenía Pero yo me acuerdo Cuando nos llamaron Y me dieron Quince días Sabemos Donde está Conocemos Donde está Su iglesia Conocemos Donde está Estudiando Sus hijos Y quince días Tiene Y yo me acuerdo Señor Pero tú me has llamado Llegar al salvador Aleluya Tú me has llamado Llegar Aleluya El diablo Empezó a atacarme Aleluya Y lo que ustedes Van a ver ahorita Aleluya Es lo que vivimos Con mis hijos Aleluya En el año 1900 Aleluya 89 Nosotros vivimos En lo que llamaba La ofensiva final En la ofensiva final Yo me acuerdo A las cuatro de la mañana Cuando este Si podemos tener Sonido Cuando este Lo que está Viendo aquí ahorita Sucedió Una media cuadra De nuestra casa Hermano Girón Este es por la casa De la familia Simán La casa de ellos Estaba completamente Destruida Y cuando el mortero Pasó Podemos tener El sonido Por favor Cuando el mortero Y las balas Empezaron a pasar El techo De la casa Yo no puedo Olvidar Yo metí A mis hijas Abajo De El gabinete Del pantre Y yo me acuerdo Cuando este sucedió Una media cuadra De nuestra casa Y cuando este sucedió El mortero Pasó La pared De la casa Y cuando el mortero Pasó La pared De la casa Mis hijas Quienes amo Con todo mi corazón Mis hijas Gritaron Papi Vamos a morir Hermano Girón Se acuerda Porque estaban Orando por nosotros No pudimos salir De la casa Y cuando yo Oí mis hijas Decir Papi Vamos a morir Una pregunta Yo decía Hijas El Señor El nombre del Señor Es una torre fuerte A la variante A la vacariante A la baja Aleluya Queremos tener Avivamiento Queremos tener Avivamiento Pero estas canastas Que están aquí El Señor No encienden las luces Dejan las luces Aleluya Solo estos aquí Enfrente Aleluya El Señor Me dio este mensaje En Etiopía En este año Yo tuve el privilegio De visitar allí Y yo me acuerdo Bueno Mis canastas No eran así Cuando yo predique Pero yo me acuerdo Aleluya Queremos tener Avivamiento Amén hermanos Aleluya Pero algunos de nosotros Creemos la doctrina Creemos también Aleluya Creemos también En el propósito De la iglesia Pero que del sacrificio Que del sacrificio Queremos avivamiento Pero así es como queremos Solamente lo que sobra Solamente lo que sobra Solamente lo que está Allá arriba Decimos Aquí está Señor Entonces vamos a darle Solamente lo que ha sobrado Aleluya Solamente lo que ha sobrado Aquí está mi dólar Señor Aquí está lo que sobra Pero si queremos Tener avivamiento Aleluya No podemos tener avivamiento Solamente haciendo así Aleluya Aleluya Hermano Ríos Pase Aleluya Yo quiero que me ayuda Con solamente este Aleluya Solo lo que está sobrando Aleluya Aleluya Así no podemos tener avivamiento Con solamente dando lo que sobra Aleluya Este hombre Aleluya En esta reunión Está enfrentando mucha crítica Por lo que ha hecho Aleluya Quiero decirle Yo no sé exactamente Todo lo que den Pero yo doy gracias al Señor Porque cuando demos todo al Señor El Señor está con nosotros Aleluya Si queremos tener avivamiento Permíteme un testimonio Gracias hermano Yo quiero que me ayuden En un momento Aleluya Pero yo me acuerdo La noche Que mi esposa y yo Estamos llegando Mark y Danny Para visitarles en Guatemala Yo nunca olvidaré Y había la barricada En la calle Había piedras grandes Yo manejo Un Toyota Hi-Ace De cuatro cilindros Ustedes de Latinoamérica De Sudamérica Centroamérica Saben que es un Hi-Ace Es un vehículo chiquitito Los guerrilleros Habían puesto piedras grandes En la calle hermano Y no había ninguna manera Que pudimos subir Estas piedras Era imposible Literalmente Y cuando yo estaba Con mi esposa Yo sabía lo que ellos Iban a hacer con mi esposa Cuando yo paré Yo sabía que cuando Pararon el vehículo Tal vez Y perdónenme Pero iban a violar Mi esposa Y yo sabía que yo Están esperando Pero yo quiero decirles Aleluya Yo no había dado Solamente una parte De mi vida Vivíamos en doce años De guerra Ochenta mil personas muertas Habíamos vivido Habíamos vivido Yo no puedo dar a mis hijos Y perdónenme Lo que mis compañeros Amigos aquí en los Estados Unidos Dan a sus hijos Que son pastores aquí Yo no puedo Pero yo le había dicho Al Señor Señor Yo no voy a dar Solamente lo que sobra Yo no voy a dar Solamente lo que sobra Pero yo voy a dar todo Aleluya Y en esta noche Yo jamás olvidaré En mi vida Aleluya Yo no sé Si ustedes creen En ángeles o no Pero yo me acuerdo Esta noche Aleluya Los ángeles Estaban alrededor Del vehículo Aleluya Porque cuando yo Clamé al nombre Del Señor Jesucristo Los ángeles Levantaron mi vehículo Volamos sobre las piedras Nos sentaron al otro lado Y seguimos Aleluya 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 El video Por favor Pueden sentarse Yo quiero avivamiento Yo me acuerdo Hermano Jirón En el año 82 Cuando hermano Tomás Vino Y él predicó La convención Y en una sola noche El Señor Llenó en un solo culto 439 personas Con el don del Espíritu En un solo culto De mi alma So me muero Teme almas So me muero Aleluya 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 Y hay personas Que dicen Que no es cierto Que podemos tener avivamiento Pero yo quiero decirles La iglesia La iglesia es hecha Para avivamiento Si puede dar más sonido Por favor hermano If we could add more sound Please to it Aleluya 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 Mi Dios no está muerto Mi Dios está vivo Aleluya 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 en este culto la gente que estaba afuera en los puestos vendiendo entraron diciendo es como una cascada es como una lluvia grande afuera escuchamos y ellos entraron y mire allá los pastores hermanos cuando las personas bajaron allí en los puentes no pudimos poner las manos pero cuando tocaron el suelo allá de la cancha más que dos mil personas recibieron el don del espíritu santo más sonido por favor más sonido pero hay algunos que dicen si puede bajar el sonido algunos dicen aleluya yo no creo este año el hermano urshin vino y predicó cuando él predicó la palabra del señor hubo fe en los corazones de los creyentes aleluya y ellos después la predicación empezamos a hacer el llamamiento en la convención había como 20 mil personas aleluya y cuando hicimos el llamamiento aclaramos bien bien que solamente los que necesitaban por primera vez el don del espíritu santo que iban a bajar y aquí están por primera vez los que no habían recibido el espíritu santo hermano urshin oremos los ministros levantaron las manos y oremos y el espíritu santo empezó a caer hermano urshin bajo de la tarima yo no sé si creía o no pero él bajó y él subió diciendo hermano todos están hablando en lenguas y en este culto allá aleluya mil setecientos diecinueve personas recibieron el don del espíritu santo la iglesia es hecha para avivamiento aleluya no solamente en el salvador no solamente en colombia pero esta es etiopía cerca de doscientas mil personas alabándole al nombre del señor estos son sus hermanos alabarías a talabacarían alabarías a talabaja más sonido por favor más sonido alabarías a talabacarían no me digas que mi dios está muerto mi dios está vivo esta noche pónganse de pie todos alabarías a talabaja me dijeron que no pudimos tener avivamiento en honduras pero allá está aleluya y en este culto cincuenta y tres personas recibieron el espíritu santo pastores lloraron porque jamás habían visto este yo quiero avivamiento yo quiero avivamiento alabarías a talabacarías aleluya let's have the lights back up si podemos encender las luces pero como podemos tener avivamiento quédense de pie ya estoy terminado como podemos tener avivamiento como aleluya hermanos yo quiero dar más al señor jesucristo yo quiero dar más al señor jesucristo hermanos ríos la manera aleluya a veces es hacer cosas que tal vez algunos no entienden nos han criticado en el salvador aleluya pili col viene mañana y este pobre hombre usted no sabe lo que este hombre ha aguantado pero yo estuve en este culto donde más que veinticinco mil personas que tomaron los nombres después recibieron el espíritu santo yo vi una niña ciega de nacimiento recibir la vista en esta reunión yo vi veintiocho personas que habían sido resucitados de la muerte en este último año en etiopía alabarías a talabacar dios es diferente dios es diferente en chile dios es diferente en honturas en colombia en méxico no en los estados no mil veces no pero la manera de tener avivamiento hermanos ríos aleluya hermanos ríos aleluya este es como podemos tener avivamiento aleluya 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 la barriada dando todo lo que tenemos dando todo lo que tenemos espere 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 este es suyo este es suyo esta canasta es suya que van a hacer esta noche que van a hacer esta noche alabarían de la macaria talabara va a dejarlo o va a poner todo en el altar alabarían de la macaria alabarían de la macaria talabarían de la macaria talabarían talabarían y este no yo no había hablado con este hombre yo no hablé con él aleluya si usted está dispuesto a sacrificar todo para él yo hablo ese altar ahorita alabarían de la vaca alabarían hermano Jorge Valle, Veracruz para el nombre del Señor Jesucristo yo no estoy satisfecho yo quiero ver más almas yo quiero ver más a la variante, a la vaca, a la baja, a la baja a la variante, a la vaca a la variante, a la vaca aleluya, aleluya, aleluya